En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Muy buenos días, amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, 820 AM y la www.radiolibertad.com.pe. Son las 11 de la mañana con 4 minutos de hoy, martes 16 de agosto del 2016. Y estamos en Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Los saluda su amigo Omar, muy contento de estar nuevamente con ustedes todos los martes y los jueves aquí a las 11 de la mañana para mostrarles, para contarles todo lo que trabajamos pues arduamente día a día en nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú en pro, de apoyar a nuestros hermanos peruanos, trabajando por la seguridad, para cuidar nuestra soberanía y sobre todo, sobre todo en estos tiempos de paz, gracias a Dios, trabajando por apoyar el desarrollo nacional. El desarrollo nacional, así es. Y bueno, hoy día vamos a tener un programa donde vamos a conocer, a propósito de que el 19 de agosto cumplen nada menos que 105 años nuestros hermanos de la Fuerza de Submarinos, vamos a conocer cómo se forma un submarinista, cuál es la forja de un submarinista peruano. Vamos a estar con el jefe de la Escuela de Submarinos, un instructor de la Escuela de Submarinos que nos va a contar un poco cuáles son los pasos, cuáles son las etapas que siguen aquellos jóvenes marinos que quieren ser miembros de esta fuerza silente. Y también, si nos da el tiempito, vamos a conversar un poco cómo es la vida a bordo de un submarino. Mucha gente cree que los submarinos son como en la tele, que uno está aquí, por lo menos aquí, tiene tres cubiertas, tres pisos, gimnasio, tiene ventanas, y uno mientras va navegando va viendo los pececitos, las ballenas, cómo se cruzan por la proa, los delfines, etc. Pero la figura es completamente diferente, pero muy interesante. Así que, si nos da el tiempito, vamos a conocer un poquito también sobre la vida a bordo de un submarino. Pero eso será en un ratito, pues como siempre, Carlitos va a soltar ahorita la cuña y vamos a hablar un poquito sobre nuestro Facebook Marina Guerra del Perú. Dale, Carlitos. En Embarcados Face Twitteros, conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú, oficial. Y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, les cuento que varios de los posts, de los comentarios, de los saludos que estoy viendo acá en nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú, oficial, vienen a propósito de una noticia. Les voy a contar la noticia, una noticia deportiva, mis estimados radio oyentes de Embarcados. Les cuento que la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Se llevó el primer lugar, ¿no? Del campeonato de Lías Femeninas de Fútbol 7. Dejando atrás nada menos que al Banco de Crédito BCP, ¿no? En casi dos meses de campeonato. Fueron un montón de equipos. En la final, pues, estuvo la Marina de Guerra versus el Banco de Crédito, ¿no? Y nuestras guerreras, pues, este, navales, ¿no? Se llevaron, pues, el título en la Liga Femenina de Fútbol 7. La verdad es que yo, ahora en la chamba, en la mañana, estaba viendo, pues, la edición, estaban haciendo la edición del videíto. Y realmente tocan, tocan, tocan pelota, mueven su pelota, mueven su pelota. Vi un gol de chalaca que seguramente llegamos a colgar en nuestro Facebook. Espectacular, realmente, así, al más puro estilo, no sé si Ronaldo mete gol de chalaca, pero un golazo, pero espectacular. Ya lo van a ver. Bueno, y a propósito de esta noticia, tengo algunos saludos, como el de Higinio Chávez Monja, dice acá. Bravo Zulu, felicitaciones a las chicas de oro. Adelante, venceremos a todo rival. Carmela Meléndez también dice. Sigan así, muchachas, sudando la camiseta y dando el nombre a la Marina de Guerra del Perú. ¡Hurra, hurra, pone! Elvira Pizango también manda saludos, pues, a este equipo de Liga Femenina, a este equipo de fútbol 7 de nuestra Marina de Guerra, Elvira Pizango, dice. Arriba las mujeres, vía la Marina de Guerra del Perú. ¡Alec Flores! Escribe, bien. Estaba seguro que iban a ganar, que vía la Marina de Guerra del Perú campeón, dice acá. Reina Bení, que dice, felicitaciones. Después de tanto esfuerzo y práctica, siempre se logra el triunfo. Adelante, siempre adelante, nuestra Marina de Guerra del Perú. Bueno, también hay gente que nos sigue preguntando, como siempre, sobre el servicio militar voluntario. Nos están preguntando sobre el plazo de las inscripciones. Bueno, las inscripciones, les cuento que arrancaron ya el 1 de julio. El 1 de julio, pero no se asusten, porque todavía hay tiempo hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Tiene que darse una vuelta por la avenida Grau 103, Chucuito, Callao. Esto queda justo a la espalda del Castillo Ralf Felipe. De lunes a viernes, entre las 8 y media y las 13.30 horas. Entre las 8 y media de la mañana y las 1 y media de la tarde. Las inscripciones son hasta el 30 de septiembre. Ojo, no esperen el 29 para darse una vuelta por ahí o el 30 de la mañana. Todavía les queda un mes y mes y medio, más o menos, para poder darse una vuelta por ahí. O sea, los beneficios, la experiencia que uno va a ganar haciendo su servicio militar voluntario, realmente es invalorable. Ángel Paolo Cuadros también nos pregunta, disculpa, ¿cómo hago para entrar a Marina del Perú? Mi estimado Ángel, depende de dónde quieras entrar. Si tú quieres ser un oficial de Marina, tienes que postular a la Escuela Naval del Perú. Te doy la página web www.escuelanaval.edu.pe www.escuelanaval.edu.pe De repente, quieres ser un oficial de mar, puedes entrar a www.citem.edu.pe O si quieres hacer tu servicio militar, de repente, lo que yo mencioné hace 3 segundos, tienes que darte una vuelta por la Jefatura de Reservas Navales y Movilización en la Avenida Grau 103, Chucuito, Callao. Hasta el 30 de septiembre tienes para ir a inscribirte. Eduardo Sely Estrada nos pregunta, hola, quisiera saber el significado de Bravo Zulu. Gracias. Bueno, Bravo Zulu, mi estimado, Eduardo, significa bien hecho. Dos señales que se izan cuando en alguna dotación o en algún evento, pues se hacen las cosas bien, con excelencia. Y se izan solamente cuando el trabajo se hace perfecto. Eso significa Bravo Zulu, significa bien hecho. Bueno, 11 de la mañana con 10 minutos, ah, me olvidé, acá hay un saludito también, que se colgó un diseño muy bonito, en el cual la Marina Guerra saluda a nuestros hermanos arequipeños y nuestros hermanos guanuqueños que el día de ayer estuvieron de aniversario. Bueno, nuestros hermanos arequipeños no la pasaron muy bien, sobre todo los que están por el Colca, por este sismo que asoló esa zona. Con la desgracia puede tener algunas personas fallecidas, pero igual un fuerte abrazo a nuestros amigos de Arequipa, que es la tercera zona naval, si no me equivoco, ¿no? Y a nuestros amigos de Huánuco, que estuvieron el día de ayer de aniversario. Bueno, y también pues hay varios posts acá también de que felicitan pues que los miembros de las Fuerzas Armadas han estado presentes en la marcha pues ni una menos. Bueno, 11 de la mañana con 11 minutos, como en la presentación del programa, nos están poniendo el micro acá, mi estimado amigo, también muchas gracias. Hoy vamos a conocer un poco cómo se forja un submarinista. El 19 de agosto nuestros amigos de la Fuerza Submarino cumplen 105 años de fundación, digamos, de vida, ¿no? Y vamos a conocer cómo se forja un submarino. Bueno, para tal efecto, estoy nuevamente aquí en cabina con mi amigo el capitán de Fragata, don Arturo Espinosa. Bienvenido, Arturo, al programa. Muy buenos días, Omar. Un saludo para todos los radioescuchas de Embarcados que se transmite a través de Radio Libertad. Así es, este Arturo es jefe de la Escuela de Submarinos y también como instructor nuestro amigo el experimentado técnico segundo controlista, don Leóncio Barrea. Bienvenido, Leóncio, al programa. Muy buenos días, Omar. De igual manera como el comandante Arturo Espinosa y a todos los radioescuchas de Radio Libertad, tengan ustedes muy buenos días. Mi estimado Arturo, a ver, cuando uno ingresa a la Marina, sea por la Escuela Naval o sea por el CITEM, uno se recibe de oficial o de oficial de mar, ¿cierto? ¿En qué momento uno escoge la especialidad? Cuando recién entré a la Escuela Naval y ahí ya quiero ser submarinista, cuando recién entré al CITEM y quiero ser submarinista, ¿cómo es la figura? Para el caso de oficiales, Omar, los oficiales optan por esta especialización de submarinos en su primer año de alférez de fragata. En el caso de los oficiales de mar, la primera opción es saliendo del CITEM y la segunda opción podría ser hasta su segundo año de oficial de mar. De oficial de mar, de recibido. Ok, ¿y cómo es el ingreso? ¿Se postula? ¿Es voluntario? ¿Hay un examen? Porque, o sea, el trabajo de un submarinista es un trabajo que requiere un amplio conocimiento, bueno, como en todo, ¿no? Pero un alto conocimiento científico, si se puede llamar en la carrera, ¿no? Es como estudiar otra ingeniería, ¿no? Sí, efectivamente. El ingreso es voluntario. Hay un proceso que se comunica a la Marina para todos los que quieren ser submarinistas. Estos postulantes tienen que dar un examen de conocimiento, tienen que dar un examen psicológico, como se entenderá, las condiciones ambientales, laborales, son un poco diferentes al común denominador. Ahora vamos a conversar eso, pues muy especial. Trabajar en ambientes cerrados, reducidos, bajo hacinamiento, requieren unas competencias idóneas para este caso. Y asimismo hay una prueba de la cámara hiperbárica, ¿no? Que nos va a permitir si esta persona puede estar en capacidad de poder navegar a bordo de un submarino, que es un ambiente cerrado. Ah, bueno, hay todas esas pruebas previas, ¿no? Sí, sí, sí. Mi estimado Leoncio, tú que has estado a bordo, seguramente después muchos años embarcado en alguna de las unidades de nuestra fuerza submarina. Es un poco lo que hablaba Arturo, hay una previa prueba psicológica y la prueba hiperbárica, porque las condiciones en la navegación, y vamos a entrar ya de taquito de una vez mejor, que seguramente a nuestros amigos oyentes les debe interesar, es sobre la vida a bordo de un submarino, ¿no? Yo lo dije medio en son de broma en la presentación del programa, pues que la gente cree que, pues, este submarino tiene ventanas, que uno ve, pues, los pececitos, las ballenas, ¿no? Todo el paisaje submarino muy simpático, ¿no? Y que el submarino, pues, es inmenso, como en las películas, pues, este, a la casa de los tubers rojos, pues, esos submarinos, pues, que tienen, pues, este, cuatro cubiertas y todo lo demás. La figura es diferente, ¿cierto? Exacto. El submarino, es decir, nosotros tenemos submarinos convencionales, tipo alemán, es prácticamente un cilindro cerrado, sin ventanas, las únicas puertas de ingreso son las escotillas, nada más. Y solamente tenemos una sola cubierta. Es un ambiente cerrado y hermético. Claro. ¿Y cómo es la vida a bordo? Porque, este, sabemos que ustedes en los operativos, pues, están semanas y semanas navegando. Entonces, ¿cómo, cuéntanos un poquito cómo es, por ejemplo, cuando ustedes salen a un operativo, no sé, una, dos semanas, o cuando se han ido, pues, sabemos a estos operativos, pues, este, al Subdiex, al CIForex, etc. Exacto. Exacto. Por ejemplo, en mi experiencia, he tenido la máxima navegación 27 días sin llegar a un puerto. ¿Pero? ¿Pero 10 días? Exacto, cuando fui a Subdiex en el 2003. Para ser submarinos debemos tener un carácter muy especial, demasiado especial. Nos distraemos en la lectura, en las bromas, viendo videos. Tengamos en cuenta que son cuatro horas de guardia por seis horas de descanso todos los días. Tenemos que tener un control muy exacto de nuestras conductas. Tengamos en cuenta que es bien cerrado y el problema muy fundamental es la irritabilidad de las personas. Tengamos en cuenta que la presión misma, los puestos de combate, es muy constante en estos tipos de operativos. Claro, me imagino. Entonces, Arturo, el filtro, ese filtro al inicio, cuando están postulando, digamos, es clave. Sin eso, pues, están muertos, ¿no? Sí, definitivamente se nos va a marcar el futuro de cada uno de los postulantes. Estos postulantes, si logran ingresar, van a tener un periodo de especialización. ¿Cuántos años estudian para ser submarinos? Es un año en la escuela de submarinos, un año que es teórico. Y el segundo año pasan a bordo para hacer su fase práctica. En total son dos años. Requiere bastante tiempo, bastante entrenamiento, sobre todo, para poder llegar a especializarse. Pero por lo que yo he visto, la parte teórica, digamos que es un teórico práctico, pues, en la escuela no es un, como de repente se puede imaginar, algún radiovediente, un mero salón de clases con una pizarra, ¿no? Si no hay simuladores, hay un montón de equipos que ustedes tienen designados para la instrucción de los futuros submarinistas, ¿no? Sí, así es. Lo que vendrían a ser las prácticas de laboratorio en una universidad, en un instituto, para nosotros es el entrenamiento en simuladores. Entonces, en la escuela de submarinos, digamos, clases en las aulas y eso es llevado a los simuladores para que el personal pueda ahí poner en práctica lo aprendido. Tenemos simuladores de ataque, simuladores de control de avería, simuladores de acústica, simuladores de trimado. Hay que considerar que el submarino es como si fuese un avión, se mueve en tres dimensiones también, ¿no? Pero debajo del agua. Claro, muy interesante. Y Leóncio, me imagino, no todos terminan, ¿no? Porque es una especialización, pues, este, muy fuerte, ¿no? Académicamente hablando, ¿no? Académicamente es muy fuerte. En el primer año, como dijo el comandante Spinoza, es la parte teórica. En el segundo año, ya los alumnos, una vez aprobado la parte teórica, práctica, como usted mismo lo dijo, van a las unidades submarinas a prestar lo que es el estudio práctico. Ahí realizan su... ya in situ, o sea, comienzan a manipular los equipos propiamente dichos. Bueno, pero ahí hay un tema muy interesante y muy formativo. En la frase práctica, usted tiene sus instructores, ¿cierto? Sí. ¿No? Profesores, en fin, ¿no? Etcétera. Pero en la parte práctica, desde el comandante del buque hasta el OM menos antiguo, viene a ser el nuevo instructor de ese alumno, ¿cierto? Exacto. ¿No? O sea, y ahí, por ejemplo, ¿no existe el grado? Pregunto. En el sentido de, por ejemplo, yo soy un joven oficial de mar o un, este, no, perdón, un joven alférez de fragata todavía, ¿cierto? Pero, este, tú eres un técnico segundo, entonces yo soy más antiguo, entre comillas, que tú, ¿no? Entonces, ahí es donde, me imagino, se forjará ese respeto, esa camaradería, por la persona que sabe más, al margen del grado, ¿cierto, mi estimado Leoncio? Exacto. La camaradería, como te dije al principio, es muy importante. El respeto por los conocimientos son valorados, tanto de oficiales y subalternos, y viceversa. En sí, en un submarino, dependemos de todos. Uno, desde el comandante hasta el último tripulante, menos antiguo, es muy importante para nosotros, porque lo que haga él, es la vida de todos nosotros. Claro, pero, ¿cómo manejar? Porque cada uno es un mundo, pues, ¿no? O sea, de repente, no sé, pues, este, de repente alguien se embarcó, pues, en esta navegación de 27, veintitantos días que tú hablas, Leoncio, y, este, de repente, ya no sé, pues, yo me embarqué, pues, este, y mi hijo lo dejé enfermo, este, no sé, pues, me peleé con mi mujer por aves emotivos, estoy de mal humor, o mi hijo va, mi esposa va a dar a luz y no voy a estar ahí, en fin, porque el deber, pues, este, es primero que todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, este, cada uno de esos mundos, digamos, en un espacio tan reducido y en 27 días? Porque no es, pues, que anda, toma aire a la esquina, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros le llamamos factores cognitivos emocionales, ¿no? Que influyen directamente en el estrés de un tripulante, ¿no? La pérdida de la comunicación con el exterior, problemas familiares que ha podido dejar en el puerto, en casa, ¿no? La incertidumbre de cuándo se va a llegar a puerto, para lo cual el tripulante tiene que tener una predisposición para trabajar, uno, en espacios reducidos, tener tolerancia, bastante calma. Claro, serenidad, ¿no? Y eso lo va formando, eso lo va forjando el alumno en su fase teórica, cuando los vamos embarcando en su primer año de la fase teórica. Está orientado básicamente a que vaya adaptándose a la vida a bordo, ¿no? Más que ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, ese es durante el primer año. Y ahí en el segundo año, con esa experiencia ya de haber navegado, ya pone en práctica y va a ser más fácil de repente la adaptación. Claro, porque es diferente a una unidad de superficie, por ejemplo, ¿no? Que uno, pues, no está en su cuarto de guardia, ¿no? Y está en fajina de repente, se puede ir a la cubierta por delicóptero, mover al puente alto, ¿no? Al puente al costado, respirar un poquito de aire, ¿no? Es diferente, pero acá todo uno está, pues, metido. Pero en todo caso, bueno, en el submarino, pues, no hay WhatsApp, ¿no? Que me conecto por Facebook, una de esas cosas, ¿no? Entonces, la dotación, digamos, la dotación del buque del submarino viene a ser tu familia, ¿cierto, mi estimado, Alonso? Prácticamente, sí. Sabemos todos los unidos, los problemas de cada uno. ¿Tú cómo lo manejas, por ejemplo, Alonso? Cuando tienes un joven oficial de mar, de repente tú eres un técnico experimentado y has pasado por esto, ¿no? ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Se conviertes un poco en psicólogo? ¿Cómo es? Prácticamente, sí, el psicólogo, como vamos a analizar la familia, cómo está vinculada a su familia, relacionada a su familia, y tratar de aislar a la persona de, prácticamente, su mundo real. Ver que depende de él, hacerle que esa persona sea muy importante, que depende de él la vida de todos nosotros. Al ser humano, al serle muy importante, tener el ego elevado, esa persona me va a trabajar al 100%. Claro, lo único. Y le trato de brindar toda la confianza de que él es el responsable de eso y la persona se va formando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que logra perfeccionarse al 100% y adaptarse. Claro, pero me imagino, ahí entra a tallar el tema del respeto al grado de todas maneras, ¿cierto? Porque estamos hablando de somos una familia, somos un equipo, todos somos amigos, pero está bien, pues, pero uno es el comandante, el otro es el teniente, el otro es el alférez y así más, este, hasta el menos antiguo, ¿no? Por ejemplo, no se debe, acá, es camaradería, no significa que debemos... Patería, que no es lo mismo. Lógico, es cosa distinta. Claro. El comandante tiene su posición, los oficiales también y nosotros también. El hecho de que trabajamos y dependamos no significa que no vamos a faltar el respeto. O sea, siempre vamos a llegar el grado y el respeto. Claro. Bueno, muy interesante, ya ves, amigos oyentes, la historia es diferente, no es tan simpático como lo pintan en las películas. Pero, Arturo, volviendo al tema de la formación del submarinista. O sea, después de ese segundo año de prácticas, bueno, se reciben como oficiales submarinos que tienen su insignia, pues, este, en el pecho, ¿cierto? De ahí me imagino la capacitación, el perfeccionamiento no termina, ¿no? ¿Qué otras etapas más allá hay, este, para la vida, digamos, profesional de un marino de la especialidad de la Fuerza Submarina? Si uno, luego que se especializa en submarinos, pasa a dos fases. Es una de capacitación y otra de entrenamiento. La capacitación se puede llevar a cabo en el país como en el extranjero. Nosotros en la escuela de submarinos dictamos cursos de capacitación en telecomunicaciones, en electricidad, para personal que ya está calificado. Y en el extranjero también tenemos capacitaciones, por ejemplo, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos, países con los que tenemos cierto grado de intercambio. Bueno, nosotros anualmente recibimos la presencia de un instructor de Estados Unidos, de Alemania, y tenemos un intercambio con Argentina. Hemos tenido también la oportunidad de formar a las primeras dotaciones de Colombia, de Venezuela. Hemos formado oficiales de Brasil, de Argentina mismo, y es más, el próximo año está viniendo un oficial de Brasil nuevamente para estudiar en la escuela de Submarina. Para estudiar aquí. Sí, así es, para estudiar aquí. Bueno, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? El que oficiales, o me imagino personales subalterno también, de otras armadas, vengan aquí es porque sin duda estamos considerados que somos los mejores, ¿no? Sí, dentro de nuestra visión es buscar el reconocimiento a nivel nacional en el área académica y a nivel internacional, el reconocimiento como una escuela de primer nivel. Y esta, la presencia de oficiales extranjeros o de personal extranjero, es un indicador para nosotros que andamos en buen camino. Ese es por el lado de capacitación. Luego hay una fase que es entrenamiento, ya sea en simuladores mismos o en la mar. Y también puede ser en el país o en el extranjero. Es un poco lo que tú has vivido, Leoncio, ¿no? Este, cuando te fuiste, esa navegación larga, ¿a dónde te fuiste con él un poquito a nuestros amigos oyentes? A su día, a Estados Unidos, a practicar con la armada más grande del mundo. Ah, mira. Fue un lazo de seis meses. Seis meses. La travesía no duró hasta ya. ¿Cómo hicieron? Te quitaron la vida de la casa, ya no te... No, es algo anecdótico, lo que decías tú, la preparación a la familia. El apoyo de familia. El apoyo familiar. Irte con la familia, dejar a tu nena de diez meses, venir después de seis meses, encontrar a la nena de un año, cuatro meses. ¿Quién eres tú? Claro. El apoyo de la esposa es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y llegar allá, llegar a Puerto después de veintinueve días, tomar un descanso de cinco días y volver a navegar otros quince días, en un lazo de veinte días para los eventos con ellos. Es clave, ¿no? El apoyo de la familia, ¿no? Yo les cuento una edad muy cortita. Ahora, hace un par de años que, bueno, unos compañeros míos, pues, asistieron contra el almirante. Fui a saludar a la esposa de uno de ellos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Una de las dos caponas doradas es tuya, le dije. Porque, en verdad, bueno, él no es un marinista, sino un infante. Ustedes saben lo que viven los infantes también, ¿no? Sí. Y, este, sin duda alguna, el apoyo de las familias claves. Sin eso, ustedes estarían puero fritos, ¿sabes? Es fundamental. Y a mí también pasó un caso muy parecido. Tuve la oportunidad de ser comandante del VIP Pizagua. Y nos mandaron en comisión a Río de Janeiro. Nos fuimos navegando por el canal de Panamá, Colombia, hasta llegar a Brasil. Fue un desplazamiento de aproximadamente cuatro meses. Y el día del zarpe, mi hijo estaba cumpliendo tres meses de edad. Cuando retorneaba tenía siete meses, ¿no? Sí. Bueno, me perdí las noches de desvelo. Bueno. De poder cuidar a los... O te salvaste. Bueno, y los primeros pasos también, ¿no? Que a los siete, pues, ya están en algo los chicos, ¿no? Sí, ya comienzan a gatear y todo eso. Bueno, y un tema importante de la vía a bordo, que no quería dejarlo de lado antes que termine, pues, esta edición de Embarcados, era la comida a bordo. Parte fundamental en la dotación de una unidad submarina de nuestra gloriosa fuerza silente es el cookie, ¿cierto? El cocinero. ¿Cuándo es un poquito, mi estimado Leóncio? Bueno, el cocinero. Gran amigo, en la unidad que yo he estado, la persona es muy... Tiene que tener, muy importante, un carácter muy especial. ¿Por qué? Sí, debido a que todos los días en la cocina, desde el desayuno hasta la cena, la única persona responsable de nuestra alimentación. Sobre todo, a esa persona hay que agradecerle, porque sin él nosotros no estuviéramos vitalmente... Claro, barriga llena, corazón contento y cerebro contento también, ¿no? Porque esas condiciones, pues, este... Pero me imagino, este, antes que se termine el programa, para ustedes debe ser apasionante vivir ese tipo de situaciones, me imagino, ¿no? Como cualquier otra vocación, ¿no? No sé, para ti, pues, ya dejaste, pues, tu familia cuatro meses, pero me imagino, este... Arturo, para ti debe ser muy emocionante, pues, tener la responsabilidad de ser el comandante de un buque, ¿no? De un submarino y, este, y vivir esa camarería de la que se refiere Leóncio también, ¿no? Sí, bueno, cuando uno es comandante, no solamente tiene la responsabilidad de la tripulación de los 40, 45 personas que integran una dotación, sino que también es responsable de ellos ante la familia que va dejando atrás. Claro. Es, efectivamente, este, este quehacer, este servir en la fuerza de submarinos, para nosotros representa lo más anhelado en el sentido del servicio hacia la patria. Así es. ¿No? Y hay que hacer sacrificios para... Para ello. Claro, claro. Y, 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 inclusive, hay que, hay que anotar, este, mi estimado, eh, Leóncio, si no me dejas mentir, que las funciones hoy de las fuerzas submarinos, este, eh, en tiempo de paz también son muy importantes, ¿no? Porque hay gente que siempre dice, oye, si ya no hay guerra, ¿para qué queremos submarinos? ¿Para qué queremos aviones? ¿Para qué queremos buques? Pero ahora la función de la, de la fuerza de submarinos es importantísima también, ¿no? ¿Cierto, mi estimado, Leóncio? Exacto. Eh, por ejemplo, tenemos, eh, en estos momentos, eh, los submarinos se están utilizando en lo que es el, la casa ilegal, en la pesca ilegal. Claro. En la, en, salimos, identificamos el submarino como no se observa. Como un trabajo de inteligencia, digamos. Exacto. Se observa, tomamos fotos de las embarcaciones que están en pesca ilegal, se informa y ya las entidades correspondientes harán el apresor de la nave, ¿no? Claro, es importantísimo, el resguardo de soberanía, me imagino, ¿no? Este, buques, pues, que de repente entran a pescar, este, ilegalmente no por, por qué pesca, sino porque, no sé, entrarás, pues, en un espacio, pues, que no es el, 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 el ideal, ¿no? Sí, este, actualmente el submarino se ha convertido en una, un arma, en una unidad polivalente. Ya tiene funciones, no solamente la clásica defensa de la soberanía e integridad del territorio, sino ante las nuevas amenazas, el aerotráfico, la pesca ilegal, depredación del mar, eh, se necesita una unidad de avanzada que levante la información para que después todas estas evidencias se puedan judicializar, básicamente. Claro, claro. Y cuando salimos a, efectivamente, las pruebas, y cuando navegamos en aguas extranjeras, eh, contribuimos, contribuimos al apoyo a la política exterior del Estado, haciendo que el Perú esté presente en Colombia, en Brasil, tú no te imaginas el orgullo que uno siente cuando llega a un puerto extranjero con el pabellón izado, y los compatriotas que, que viven en esos lugares, eh, se sienten bastante identificados, ¿no? Es, eh, llevar el Perú a otros, a otros lugares, a través de estas embajadas también, eh, que son las unidades submarinas. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa, yo creo que hemos, pues, este, eh, puesto un poquito más claro, hemos, eh, les hemos enseñado, pues, a nuestros amigos oyentes, pues, un poco cómo es la forja de algún, eh, de los submarinistas, pues, nacionales. Pues, alguna cosa que, que agregar, mi estimado, este, Leóncio, realmente, tú, tu famoso lema, a ver, ¿cuál es el famoso lema de nuestro? Una vez submarinista, siempre submarinista. Muy bien, muy bien, mi estimado. Este, muchas gracias, este, Arturo, por estar nuevamente aquí en el programa, estuvo con nosotros el capitán de fratata Arturo Espinosa, jefe de la Escuela de Submarinos, y, Leóncio, también, muchas gracias por estar aquí en el programa. Leóncio Barriga, técnico segundo, instructor de la Escuela de Submarinos. Y, bueno, a mí se me acabó el programa, bueno, quiero, eh, rematar lo que siempre digo, pues, cuando traigo a mis amigos submarinistas, el mejor arroz con pollo que he comido en mi vida, y paca en la bancaina, ha sido a 200 pies profundidad, justamente en el Pizagua, hace unos cuantos años, buenazo, buenazo. Aparte, los que preparan mi esposa y mi mamá, este, los, este, los que preparan los submarinistas, pero, sin duda alguna, pues, profesionales de primer nivel, y yo creo, pues, el hecho de que los muchachos de la Fuerza Submarinos, este, estén fuera, entrenando, como tú decías, Leóncio, con la mejor armada del mundo, pues, los más grandes, ¿no? Y la gente venga de fuera a estudiar, este, Arturo, a la escuela, pues, que tú jefaturas, es un, es una gran señal, pues, del profesionalismo, y de la calidad de nuestros submarinistas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, mis estimados en el programa, y hasta una próxima oportunidad, y un fuerte abrazo por los 105 años, este, 19 de agosto, a todos los submarinistas del Perú, a todas las generaciones de submarinistas. Y bueno, Carlitos, se me fue el programa, no se olviden, amigos, de visitar nuestra página web, www.marina.mil.pe, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Marina Guerra del Perú, oficial, y nuestro Twitter, arroba, naval, guión, bajo, Perú. Yo los veo el jueves a las 11 de la mañana, como siempre, aquí en Radio Libertad, en Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Chau. En Radio Libertad, hemos presentado, Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos, no te olvides, estamos aquí, en Radio Libertad, todos los martes y jueves, a las 11 de la mañana, buen viento, y buena mar. Buena mar.